Lo que te gusta, saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos, un espacio para conocerte. Acomódate, porque vamos a ayudarte a encontrarte. Cita con voz. Bueno, y ya ha llegado el momento de comunicarnos con Chile, porque allí está Fabiola Escobar, nuestra especialista en PNL, programación neurolingüística, que hoy nos trae un tema por demás interesante. ¿Realmente volvemos a la normalidad post-pandemia? ¿Ya pasó el tema del COVID? Bueno, bienvenida Fabiola a Citas de Radio, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien María Elisa. Muchas gracias por la bienvenida y nuevamente la invitación. Bueno, recién mencioné al ZURIF, como decimos, que digamos al virus al revés, y me di cuenta que tengo que tener más cuidado todavía con mis palabras. ¿Pero qué está pasando? ¿Realmente volvemos a la normalidad después de todo lo que hemos vivido? Fíjate que yo te voy a comentar lo que yo escucho acá de tantos pacientes y tantas asesorías a empresas, que me parece que volver a la normalidad, si bien se ve, no se escucha bien eso. ¿Por qué? Porque el miedo que hubo generó en muchas personas más miedo, que hoy día están limitadas, y que nadie habla de eso. Personas que siguen en encierro, llenas de miedos, que no han sido atendidas emocionalmente, y hay otro grupo que quiere volver a la normalidad, y se encuentra con limitaciones, como por ejemplo, que no te puedes mover acá, dentro del país, a contar de hoy día, porque te exigen un pase de movilidad. Y al mismo tiempo, las autoridades dicen que no es obligatorio, pero si tú quieres pasar ahora de una ciudad a otra, no te deja pasar la policía, ni el ejército, ni nadie. ¿Y para qué decir fuera el país? Entonces, ¿qué es normalidad? Si volvemos con estas restricciones, que tienen una intención positiva de ayudarnos a cuidarnos y evitar el contagio. Cuando la limitación en una persona genera resistencia, desafíos, enojos, y también injusticias. Entonces, la verdad que hay una mezcla, María Elisa, emocional muy fuerte, que todos velamos con la buena intención, y me parece que no ha sido volver a la normalidad. Ahora, cuando sentimos alguna de esas emociones que acabas de describir, ¿no? Porque es una especie como de mezcla. Acá en Argentina no es tan estricto como Chile, nos permiten libre circulación dentro del país. Pero bueno, hay mucho de esto que estás diciendo, ¿no? De desafíos, de enojos, de sensación de injusticia. A veces, cuando la gente ha salido del país y a la vuelta la han echado en una cuarentena, por ejemplo, en un hotel particular. ¿Qué hacemos con ese mundo de emociones? ¿O cómo podemos hacer desde la PNL para recobrar nuestra libertad interior? Qué linda tu pregunta, porque la programación mental está codificada por una actitud mental positiva. Por lo tanto, todo lo que sea negativo, desde una restricción, una injusticia o lo que sea negativo, la actitud mental positiva se modela, se adapta y encuentra alguna forma de bienestar. Hay personas que se adaptan a las normas, evitan pelear, discutir, y se mantienen en resguardo hasta cuando ya supuestamente saquen todos estos permisos. Otras personas que no se acomodan a eso y caen en el otro lado, María Elisa, de falsificar permisos de movilidad. Hay personas que de frente, definitivamente no se van a vacunar. Entonces, emocionalmente, a mí lo que me pasa es que se genera una inestabilidad y una incertidumbre igual. Entonces, ¿cuál es el manejo emocional si la actitud mental es positiva? Es reformular qué certeza tenemos de nosotros mismos. ¿Es realmente necesario salir, viajar con la condición de paseos o viaje por tema laboral? A lo mejor se puede hacer online, a lo mejor se cambian las normas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que volver a la normalidad hasta ahora, en este país y en otros, no ha sido fácil, no ha sido volver a la normalidad, ha sido volver a normas desconocidas y nuevas, más allá de la percepción positiva o injusta. Entonces, la actitud mental positiva, recomendable, es reformular si realmente es necesario el viaje, realmente para la creencia de esa persona es exponerse a enfermar, a contagiarse. Hay personas, María Elisa, que no tienen esa mentalidad de que no se van a contagiar, independiente de que estén vacunados o no. Hay personas que tienen tres vacunas y están aterrados con salir. Hay otros que no se han vacunado y hacen una vida socialmente activa. Entonces, esta incertidumbre me parece que lo más recomendable es activar reformulaciones personales y revisarse internamente si realmente yo tengo miedos o estoy sometida a aceptar bajo estas condiciones y darme cuenta que a lo mejor puedo yo también aportar con algo, en todo sentido de la palabra, en el aporte, porque muchas personas están complicadísimas. Acá hay mucha gente que no se ha vacunado, como en todas partes del mundo, por la creencia que tenga, pero las limitaron por completo, porque antes no las dejaban salir del país, ahora no las van a dejar salir de la región o de la ciudad. Entonces, fíjate tú cómo poco a poco se ha limitado tanto todo, que a mí me parece que no hemos vuelto a la normalidad. Claro, y ahora, ¿qué le dirías a una persona que por convicción personal elige no vacunarse y le sucede esto? ¿Cómo hace para reformular personalmente tu situación? Yo he respondido lo siguiente, que si el propósito es realmente darse cuenta que es moverse sí o sí, que visualice que la vacuna es agua destilada o una vitamina espectacular con el propósito de conseguir el pase de movilidad, porque es para movilizarse. Esa persona que cree que no funciona la vacuna y que no sirve va a tener que cambiar o elevar su creencia a que es una condición nacional o mundial para solamente transportarse, no por beneficio de la vacuna. Y tenemos que aceptar, adaptarnos a esta nueva normalidad. Y los que no, porque siguen enojados y discutiendo y haciendo propuestas, se van a tener que dar cuenta que van a tener que igualmente aceptar la nueva normalidad o creencia y esperar el supuesto de que alguna vez se libere esto y podamos transitar sin pases de movilidad. Eso es mis dos respuestas, porque ya lo he atendido, María Elisa, y no te sirve seguir enojado, seguir peleando, seguir armando agrupaciones, cuando en realidad es una norma independiente del objetivo o justificación que tenga la norma. Es nacional o es internacional y la actitud mental positiva, si la mantienes, puedes hacerlo. Sin el miedo a enfermarte o seguir peleando. Fabiola, y el otro grupo de gente que nombraste, que también existe, de gente que quedó con miedo real después de tanto encierro y realmente le es un problema volver a salir. ¿Qué palabra le tenés para este grupo de gente para que los podamos ayudar? Eso también es muy lindo, porque poca gente lo atiende, María Elisa. Qué bueno que lo preguntas, porque esa gente está muy abandonada. No sale en televisión ni lo hablan los médicos. La ayuda que yo les otorgo a ellos es que esta tecnología maravillosa de hablar por Zoom o cualquier plataforma digital la ocupen mirando videos de grandes conferencistas que hablan del miedo. Esa es mi primera pauta que ocupe en el encierro, en informar, aprender, estudiar, que realmente todo es mente, que la mente lo tiene encerrado en el miedo y en imaginar que se va a morir, porque eso es lo que pasa. La mente no es que imagine que se va a enfermar o va a estar hospitalizado. Imagina que se va a morir y eso hace que lo limite a salir. Entonces, primera recomendación, informarse con personas altamente destacadas en esto. YouTube, meditaciones maravillosas que te ayudan a despejar la mente y sacar el miedo. YouTube, grandes videos de conferencistas que te puedo nombrar. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Juan Dyer, que son médicos que hablan de esto y que son todos bioquímicos, biólogos moleculares, psicólogos, que hablan al público. Y lo otro, que la persona que tenga creencias religiosas las ocupe. Porque mucha gente, María Luisa, que te sorprende teniendo creencias muy altas en algo superior o espiritual, verbalizando que son creyentes, no la ocupan. Y eso también te da un marco de protección enorme a que si sigues encerrada, conectada a una creencia espiritual superior a nosotros como persona, tendría que tener tu mente en un estado maravilloso de confianza. Entonces, vuelvo a reafirmar o a reactivar la actitud mental positiva. Puede ser sostenida de una creencia religiosa, puede ser de tu mente, puede ser de una información nueva de autores que tú valides, puede ser de la noticia que tú elijas escuchar. No quedarte con el encierro tuyo y bajo tu creencia limitada que lo que tú crees es real o verdad. No es así. Y eso te lo podemos dar personas que nos sentimos con el derecho de comunicar a través de nuestra experiencia la cantidad de estudios que uno sigue teniendo para poder ayudar a personas. Clarísimo. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por esta columna. La verdad que creo que es muy atinada para los tiempos que corren. Bueno, así que muchísimas gracias, querida. Muchas gracias a ustedes, María Elisa. Bueno, hasta la próxima. Ok, hasta la próxima. Adiós. Bueno, y así pasaba Fabiola Escobar hablando de qué es esto de volver a la normalidad no tan normal post-pandemia. Gracias. 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 Gracias.